Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, feliz inicio de semana. Hoy es el lunes 12 de junio de 2023. Madre de maestra muerta en Atraco, en San Cristóbal, exclama, era todo lo que yo tenía. Bastaron unos minutos para arrebatarle a María Felicia Suárez, su tesoro más preciado, su hija, Yesenia Rodríguez, en medio del llanto. La señora contó a periodistas de Listín Diario cómo ocurrió el atraco. La madrugada del pasado martes en el sector Lavapiés de la provincia de San Cristóbal, donde la mujer de 30 años recibió un disparo que le cegó la vida. Intranquilidad se apodera de los sancristobalenses por delincuencia. Atemorizados, preocupados y con hastío, así ven pasar los días los residentes de diversos sectores de la provincia de San Cristóbal, debido a la cantidad de atracos, crímenes y otros actos delincuenciales que se registran en esta demarcación. El teteo de la 43 quita la paz a vecinos del barrio Las Flores. La calle 21 de enero del barrio Las Flores, ahora conocida como la 43, en el municipio San Pedro de Macorís, se ha convertido en un lugar que convoca a decenas de personas, la mayoría jóvenes, que cada fin de semana acuden a un encuentro con la música a alto volumen, el alcohol y los cigarrillos electrónicos. OPS pide que la salud mental ocupe lugar prioritario en la agenda política. El director de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Jarbas Barbosa, instó a líderes y tomadores de decisiones a garantizar que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda política y se integre en todos los sectores y políticas con el fin de abordar el agravamiento de la salud mental en las Américas tras la pandemia del COVID-19. Gobierno se ahorra 30 millones de dólares anuales con la integración de una nueva harina para producir pan. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la celebración del 35 aniversario de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, acto donde informó que el Estado se ahorra más de 30 millones de dólares al año con la integración de la harina del sorgo blanco a la producción del pan. Preocupación por los niños que usan vapes en barrios de Santiago. El uso de diversos dispositivos para vapear no solamente ha creado adicción en la población adolescente y joven en el país, sino que el consumo va más allá, que niños con edades entre 7 y 13 años comenzaron a utilizar los aparatos electrónicos. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.